Es el capitán de navío Jean-Pierre Jaurey Robinson. Uno de los 148 comandos se rescataron a los 71 rehenes secuestrados por el MRTA en diciembre de 1996. Él es quien toma el trapo con las iniciales MRTA y lo arroja en señal de triunfo. Bueno sí, no estaba planeado pero la vi ahí flameando y dije, esto no puede seguir así. Y con eso prácticamente fue un símbolo de que se terminó la operación con éxito. ¿Que se recuperó la tranquilidad? Definitivamente. Ustedes también lo viven. Es uno de los 148 comandos que el 22 de abril de 1997 ingresó a la residencia del embajador japonés y lideró a los rehenes. Han pasado 18 años y aún muestra esa señal de orgullo y coraje que fue vista en todo el mundo. Para las Fuerzas Armadas es un hito histórico. Es el producto del entrenamiento, las condiciones y facultades y el talento de sus militares. Estamos listos para cumplir cualquier misión que nos encargue. Chavín de Huántar es considerada por todos los ejércitos del mundo como una operación comando de extraordinario cálculo y efectividad. El general William Zapata estuvo a cargo de esta intervención. El nombre fue tomado de los túneles de Chavín, una cultura pre-Inca. Eso es lo que sí nos ha causado incomodidad y malestar. Pero luego de que se han hecho los procesos judiciales y se ha clarificado todo esto, se puede ver claramente que no ha habido delitos de lesa humanidad, que el empleo de la fuerza fue adecuada, que no hubo un exceso de empleo de esta. Luego de eso yo creo que las cosas están bien. También pienso que sí ha sido un fastidio y esperamos que no continúe esto. Este viernes 70 de los 148 comandos recibieron el Premio por la Paz 2015, entregado por el Consejo por la Paz como agradecimiento a estos valientes combatientes.